Quédense a ver el vídeo de hoy y descubran los estadios piagetianos del periodo sensorio motor Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo qué tiene para decir Piaget sobre el desarrollo psicológico infantil. Piaget divide el desarrollo mental en cuatro etapas diferentes. Primero tenemos el periodo sensorio motor de 0 a 2 años que trata de una inteligencia únicamente práctica. Después está el periodo preoperatorio de 2 a 4 años donde hay un pensamiento simbólico y preconceptual. Luego está el pensamiento intuitivo de 4 a 7 años que son las articulaciones que conducen a las operaciones. Y por último está el periodo operatorio que se divide en operaciones concretas de 7 a 12 años que trata con objetos manipulables y operaciones formales de 12 años en adelante que es la inteligencia reflexiva. Piaget plantea dos invariantes funcionales que son la asimilación y la acomodación. La asimilación es la adaptación de los conocimientos a los cambios del entorno. Hay tres tipos de asimilación. La asimilación reproductora que es el ejercicio por repetición. La asimilación generalizadora que es la extensión de esquemas a objetos nuevos y la asimilación reconocitiva que permite diferenciar unos objetos de otros. Y después está la acomodación que es la acomodación de conocimientos a los esquemas ya formados. Ahora veamos qué son las reacciones circulares y qué tipos existen. La reacción circular es un hábito naciente sin diferenciación de medios y fines. Es el mecanismo sensorio motor por excelencia para realizar nuevas adaptaciones. La reacción circular recobra la experiencia realizando los movimientos originales. Los tipos de reacciones circulares son la reacción circular primaria en el estadio 2, la reacción circular secundaria en el estadio 3 y la reacción circular terciaria en el estadio 5. La reacción circular primaria es el ejercicio funcional adquirido que recae sobre el propio cuerpo, es decir, no hay objeto externo. La reacción circular secundaria es un movimiento centrado en un objeto o en un resultado. Esta conserva y repite el resultado obtenido por azar. Si bien tiene intencionalidad, no aplica nuevos medios para llegar a los resultados. Ya la reacción circular terciaria es la reproducción de un hecho nuevo con experimentación activa. Es un tanteo acumulativo con diferenciación de medios y fines. Ahora veamos el periodo sensorio motor de 0 a 2 años. En este periodo no hay lenguaje ni función simbólica y se basa en percepciones y movimientos. Estadio 1, de 0 a 1 mes. En esta etapa hay consolidación de los reflejos por ejercicio funcional, es decir, por repetición de los movimientos. Este periodo no es de puro automatismo, pero sí es el periodo de máximo evocentrismo. Estadio 2, de 1 a 4 meses. En este periodo se forman los primeros hábitos sin diferenciación de medios y fines. Hay repetición por placer funcional, es decir, si el bebé lanzó su plato de comida y esto le produjo satisfacción, lo va a repetir cada vez que se le entregue un plato de comida por placer funcional. Este es el periodo de autocentración y reacciones circulares primarias. Estadio 3, de 4 a 8 meses. En este periodo hay coordinación de esquemas simples como la visión y la aprensión, es decir, la vista va a acompañar al tacto del niño. Es un periodo de causalidad mágico-fenoménica. Esta causalidad es mágica porque se centra en la acción del sujeto, así el niño cree que si aplaude va a comenzar a llover. Y es fenoménica porque cualquier cosa puede producir cualquier otra, un aplauso puede producir lluvia. Este es el periodo de las reacciones circulares secundarias. Estadio 4, de 8 a 12 meses. En este periodo se aplican esquemas conocidos a situaciones nuevas. Hay una intencionalidad previa al acto, es decir, el niño entiende que está tirando el plato con la intención de ver cómo cae la comida al suelo. Hay diferenciación de medios y fines, es decir, se entiende que determinada cosa se hace para lograr otra. Se inicia la permanencia de objetos, es decir, el niño entiende que los objetos que no puede ver no desaparecieron, sino que siguen ahí, pero él no puede verlos. En este estadio no se aplican medios nuevos. Estadio 5 de 12 a 18 meses. Hay descubrimiento de nuevos medios por experimentación. Se inicia la conducta de soporte, es decir, se empiezan a usar objetos como medios para lograr objetivos. Por ejemplo, si un juguete está muy lejos va a tirar de la alfombra para acercarlo. Este es el estadio de las reacciones circulares terciarias y del grupo práctico de desplazamientos. El grupo práctico de desplazamientos hace que el niño entienda que A y B y B y C pueden coordinarse en A, C. Que A y B puede invertirse en B, A. Que la composición A, B más B, A da el desplazamiento nulo A, A. Y que en la serie A, B, C, D el punto D puede alcanzarse por diferentes medios. Estadio 6 de 18 a 24 meses. Este es el estadio del insight, es decir, de la invención mental de medios nuevos. Así al niño que quiere alcanzar un juguete que está en altura, de repente se le va a ocurrir que puede utilizar el banquito de su cuarto para subirse y alcanzarlo. Este estadio tiene acciones interiorizadas, es decir, ya no hay tanteo porque el niño se representa mentalmente lo que va a hacer y qué resultado puede obtener. En este estadio hay imitación diferida, que es la imitación en ausencia del objeto, juego simbólico y pensamiento formal. Veamos las diferentes denominaciones de madre que plantea Blechmar. 1. Objeto de la libido, según Freud, porque despierta placer de órgano. 2. Objeto continente de Bion, porque metaboliza la ansiedad. 3. Objeto transformacional de Bolas, porque regula lo emocional. 4. Objeto especularizante de Kohur, porque idealizando al niño lo narcisiza. Y 5. Función heteroconservativa de Blechmar, porque su función es mantener con vida al niño. Esto es todo de Piaget por hoy. Si el video le sirvió, denle me gusta y suscríbanse.